¡Hola chicos! Bienvenidos al Club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos, ya que el mejor comentario ganará la medalla virtual del club. Chicos, en esta ocasión, como ustedes saben, es martes de saludos. Así que bueno, vamos a mandar saludos, pero antes, ya saben, Tom quiere comer. En esta ocasión le voy a dar unas cebollas y le voy a dar unas lechugas. ¿Qué les parece? Un poquito de chiles y parece que ya. Vamos a darle un platito de fruta y un poco de pan, ¿vale? Espero que con esto esté más que satisfecho. Bien, Tom, puedes empezar a comer. Mientras tanto, el día de hoy voy a dar mis saludos, ¿ok? ¿Te parece, Tom? ¿Sí? ¿Qué caras son esas? Ay, ahorita te doy más. Vamos a comenzar a saludar a Sara, a Bane, a Hany, a Lore, a Amalia, a Valeria, a Suley, a Cochi, a Jesús, a Brian, a Zaid, a Emiliano, a Andy, a Emilio, a Melisa, a Sergio, a Jimena, a Renzo, a Alejandra. ¿No te lo comiste, eh? ¿Qué pasó? A Sharon, a Cassandra, a Ashlyn, a Sofía, a Lucía, a Oye, Tom, a Leilani, a Sara, a Mía, a Santiago, a César, a Mauricio, a Paula, a Samantha, a Francia, a Joe, a Mariana, a Ana, a Alexander. A ver, comienza. A Mauricio, Claudia, Linda, María Ángel, Max, mmm, eso estuvo rico, ¿verdad? Santiago, a Antonio, Luis, a Adrián, a Jeffrey, a Daila, Federico, Gil, que en eso le va a leer la boca muy feo a Tom. A Mairet y Endimar, a Jam y Jess, a Sharik, Yaisa, Camilo, Maidelín, Abby, Anaí, Carmen, a Fernanda, Sebastián, Josué, Iván y a Reina. A todos ellos chicos ya son parte del club, pero adivinen qué. Esta semana la ganadora de la medalla virtual del club de Fantastic Gamers es... ¡Julieta! ¡Felicidades, Julieta! Tú eres la ganadora de esta semana. Chicos, yo me voy a quedar aquí con Tom jugando un ratito más, pero... No se les olvide seguir escribiendo, chicos, para que ustedes se ganen también la medalla virtual del club, ¿verdad, Tom? ¡Oye, despierta! ¡Tranquilo! ¿Qué sucede, Tom? ¿No quieres dormir? ¿No? Bueno, ¿te parece si te cantamos una nanita? Vale, pues... Si te cantamos una nanita, vale, pues... ¡Vamos, Tom! ¡Duerme ya! ¡Vamos, Tom! ¡Que muy pronto dormirás! ¡Ya! ¡Te apago la luz y te duermes! ¡Eso es! ¡Bien! Chicos, Tom ya se quedó dormido. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!